Hablemos sobre un archivo muy importante. Dicho archivo se llama readme.md o readme.md. Básicamente este es un archivo de texto plano el cual consiste en presentar su proyecto, su repositorio. Este archivo de texto plano es sumamente importante ya que GitHub lo tiene en cuenta y le hace una presentación o hace la presentación del repositorio basado en el readme.md. Estoy aquí en uno de los repositorios más famosos o bueno, un repositorio muy famoso es el repositorio del Brainwork Symfony. Entonces aquí está el repositorio Symfony y como tú puedes observar ellos tienen un archivo llamado readme.md. El archivo readme.md suele estar siempre en la carpeta principal de tu proyecto. Mira, aquí está. Y mira, aquí está el readme.md. Y GitHub detecta que el repositorio tiene un archivo readme y mira que aquí lo carga. El readme.md de este proyecto Symfony es este de acá. Y ellos en este readme lo que hacen es presentar el proyecto, tener un manual de instalación, donde leer la documentación, lo redirigen a su sitio web, presentan la comunidad, los contribuyentes, también muestran una sección acerca de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces básicamente el readme.md es un archivo donde se carga la información que tú consideres necesaria que tu audiencia quiera ver, ¿cierto? O que las personas interesadas en tu repositorio quieran ver. Bien, entonces, este es un ejemplo. Es el repositorio Symfony. Vamos a ver el de Vue.js. Es este de aquí. Mira que ellos también tienen un archivo readme.md. Aquí está. Es este de acá. Y el de ellos me gusta mucho más. Es mucho más profesional. Cargan una imagen que a la vez es un enlace. Me imagino que si tú le das clic aquí te va a redirigir a la página de ellos. Exacto. Tienen también una descripción del proyecto. Mira todo lo que ellos tienen aquí. La introducción, el ecosistema, la documentación, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que básicamente el readme.md puede ser tan grande y tan complejo como tú quieras. Y básicamente es un archivo el cual presenta tu proyecto, presenta el manual de instalación, presenta lo que la gente tiene que saber de tu proyecto y de tu repositorio, ¿ok? Y esto es un estándar a nivel internacional. Todos los proyectos grandes tienen un readme.md. Así que no vayas a echar este archivo en un saco roto. No, no eches esto a saco roto. En realidad es un archivo demasiado importante. Y es un archivo de texto plano. Tú puedes basarte en el readme de unos proyectos grandes. Por ejemplo, vamos a ver este, el de GitHub. Y dentro del readme.md no hay nada más ni nada menos que puro código HTML. Mira, él acepta código HTML sin ningún problema. Así que básicamente tú puedes ver y debes saber HTML para poder crear tu readme.md. La manera de llegar a esta interfaz es darle en el readme, en el archivo readme aquí en view. Me voy para, a ver, voy a ver, voy a hacerlo de nuevo. Estoy aquí, voy aquí en readme, este, y le doy en el lapicito, en este de acá, para ver cómo está construido el readme de un proyecto que tú admires, que te guste, ¿ok? Y, ¿qué pasa cuando no hay un readme.md dentro de un repositorio? Yo voy a cerrar este, voy a cerrar este. Yo eliminé el readme de uno de mis proyectos favoritos que es Freakily. Este es uno de mis proyectos favoritos el cual nació a través de un curso de YouTube de Symfony 5. Yo hice un curso de Symfony 5 y enseñé Symfony 5 mientras programábamos una plataforma llamada Freakily, que es una plataforma de nerds para nerds. Y mire, aquí he eliminado el readme.md, fue el último commit que hice. ¿Y qué pasa cuando un repositorio no encuentra un readme.md? Bueno, como no lo encuentra, GitHub me dice, ayuda a las personas interesadas en este repositorio a entender tu proyecto agregando un readme.md. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear un readme. Voy a eliminar esto de acá, ok. Lo primero que debes de saber es que se crea un readme con la extensión .md. Entonces, para hacerlo eso, pues abro mi page, git bash, y me voy a mi carpeta, mi proyecto al index, y ejecuto el comando touch y pongo readme.md. Ok, ahí ya lo agregó. Aquí lo podemos ver, espérenme. Aquí está, readme.md. Voy a darle git status. Ahí está, lo agregó perfectamente. Ahí está, pero el readme.md está vacío. Ahora bien, el readme.md, dentro de estos entornos de desarrollo profesionales, dentro de este IDPHPStorm, si te utilizas otros, muy posiblemente no esté, tal vez sí, pero dentro de este IDPHPStorm, él me muestra, aquí va a ir el código, y aquí va a ir una previsualización, porque él detecta que el .md es un archivo que puede tener una previsualización. Así que no voy a escribir aquí el readme.md, sino que voy a utilizar una herramienta de internet, la cual es esta. Entonces voy a poner aquí, bienvenido al repositorio oficial de Freaky League. Ok, entonces aquí voy a poner instalación. Esto lo quiero poner en negrita, ok, y aquí lo que voy a hacer es poner un texto que diga, ejecuta, bueno, debes tener instalado Composer. una vez hayas clonado el proyecto. Posteriormente, ejecutar el comando, el comando, a ver, voy a poner aquí, Composer, Install, y esto lo quiero en cursiva, perfecto. Entonces aquí como ustedes pueden observar, aquí tengo el código, y aquí tengo cómo se va a ver, ok. Entonces aquí le pongo, una vez ejecutado este comando, se creará la carpeta Vendor, la cual contiene los condos y código de terceros. Y código de terceros. Posteriormente, bueno, dejémoslo así. Ok, y aquí podemos, podemos poner introducción, introducción. Y ponemos aquí, esto lo ponemos en un H4, ok, y le ponemos, Freakily, nace debido a un video tutorial, en YouTube, en YouTube, en YouTube, el cual pretende enseñar el framework, sinfony, 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 si quieres ver, el curso, puedes dar, click, le pongo, voy a copiar el enlace a mi curso, y aquí voy a poner un enlace, voy a copiar la dirección, y aquí le pongo, aquí, ok, enter, mira cómo quedó, Freakily, nace video, en YouTube, está perfecto, todo, y aquí le voy a poner, algunos testimonios, del curso, por decir algo, voy a poner aquí, algunos testimonios, voy a poner, qué sé yo, voy a poner, este, vamos a poner los comentarios buenos, este, entonces voy a, ponerlo entre comillas, y le voy a poner aquí, el autor, el autor es, Fabricio Gutiérrez, bueno, Fabricio Gutiérrez, y lo voy a poner en negrita, perfecto, y también voy a poner otro, vamos a ver, vamos a ver, este, Jorge Toledo, vamos a poner este, Jorge Toledo, y, lo voy a poner de nuevo, y aquí le pongo, Jorge Toledo, perfecto, entonces voy a poner también en negrita, perfecto, entonces ahí vamos viendo, cómo se va a ver, nuestro readme.md, dentro del repositorio, como te digo, tú puedes hacerlo, como tú quieras, puedes ponerle lo que tú quieras, y puedes ponerle lo que tú consideres necesario, que a tu audiencia, le interese sobre tu proyecto, lo que tú creas que es útil, para la persona interesada en tu proyecto, debes ponerlo en el readme.md, y entre más claro y específico sea, muchísimo mejor, ok, entonces, si tienes un sitio, donde tienen la documentación, o la comunidad, puedes adjuntarlo aquí, para que las personas vayan allá, ok, listo, me gusta, pero todavía no me siento totalmente cómodo, a mí me gusta que se vea muy bonito, entonces voy a poner un emoji, como nosotros somos nerds, mira, aquí está este, estas páginas se las voy a dejar a ustedes, en la descripción, mira, ahí quedó, bienvenido al repositorio oficial de Frickily, entonces quitémoslo oficial, para que quede así, bienvenido al repositorio de Frickily, ok, me gusta, me siento cómodo, entonces, una vez que ya tengo esto, lo voy a copiar todo, hasta aquí, voy a copiarlo, y lo voy a pegar acá, ok, mira que aquí ya quedó guardado, y aquí está la previsualización, así es como se va a ver, en el repositorio, entonces, con esto ya sabemos que va a quedar, y va a quedar bien, ok, entonces vamos a guardar, save, y vamos a enviarlo al repositorio, vamos a agregar, it add, punto, it commit, menos m, y le pongo, agregado nuevamente, el, readme.md, y le voy a dar, git push, origin master, ok, ya debería estar enviando nuestro readme, al repositorio, y una vez que él, está en el repositorio, bueno, vamos a ver aquí, como tú puedes observar, él como no detecta que, como detecta que no hay ningún readme, entonces me está cargando este mensaje, cierto, pero entonces lo que yo quiero, es que él cargue el readme, y, como ya está en el repositorio, ya debería detectarlo automáticamente, y mira, ahí quedó, y quedó perfecto, el readme.md, esta, es una excelente práctica, yo, te lo vuelvo a repetir, no la eches en saco roto, los proyectos grandes, tienen un readme.md, ok, y, es necesario que tu proyecto tenga el readme, para que las personas, conozcan tu proyecto, para que las personas sepan, por donde iniciar, iniciar, y es aquí donde tú vas a decirle, a tu audiencia, lo necesario de tu proyecto, ok, entonces, sé lo más descriptivo que puedas, esto es una excelente práctica, y mira como va quedando de profesional, este repositorio, espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho, que te suscribas al canal, que me sigas en las redes sociales, y recuerda, siempre compartir lo que sabes, yo soy Diego Astidas, y hasta la próxima. ¡Gracias!